El presidente anuncia el inicio de las obras del Espacio para la Memoria en Campo de Mayo. Atentado a Cristina, la jueza Capuchetti rechazó el pedido de la Fiscalía para restringir las comunicaciones de Zabaj Montiel. El ENRE le solicitó a la justicia que prohíba la salida del país a los directivos de Edesur. Tras el escándalo de los chats, renunció Marcelo D'Alessandro como ministro de Seguridad porteño y asumirá Eugenio Bursaco. CENASA reanudan las exportaciones a Hong Kong y Rusia tras las negociaciones por influenza aviar. Guido Pela y Facundo Bañiz avanzaron a la segunda ronda del Master Mills de tenis de Miami. Hoy debutan Cori Ayeteberri. Fútbol. Los campeones del mundo festejan la tercera estrella con una gran fiesta y un amistoso ante Panamá en el Monumental. Más información en www.telan.com.ar y en nuestras redes.